Música Significa vocación de servicio, por la esforzada misión de reintegrar a la sociedad como elementos útiles A nuestros hermanos que en su momento equivocan su camino, sembrando valores y concientizándolos en todo momento La disposición para servir a otros en cualquier contexto Un trabajo con bastante responsabilidad Es una forma diferente de servir a la sociedad Requiere de mucha calidad humana, honestidad, responsabilidad, profesionalismo, creatividad y transparencia Mística y institucional y cumplir con la misión de reinsertar, rehabilitar Con el apoyo de tratamiento, que los privados de su libertad, liberados y sentenciados a penas altas Se resocialicen de manera positiva a la sociedad Con el respeto y el restricto de los derechos humanos Para que sean personas de bien Feliz día del servidor penitenciario ¡Viva el INPE! 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 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.